¡Hola Bitumeros! Os recordamos que ya tenéis a vuestra disposición nuestro nuevo canal exclusivo de noticias cripto, Bit2Me CryptoNews, donde hablaremos de las noticias más importantes del día como… Apple permitirá la publicación de aplicaciones basadas en NFT en la App Store. Según Michael Saylor, Bitcoin es 100 veces mejor que el oro. Yeezy Powell deja de ser CEO de Kraken. Para esta y otras noticias puedes ver el noticiario completo de hoy aquí. Y para suscribirte al nuevo canal de noticias haz clic en el botón de aquí abajo. Venga dale clic y nos vemos en breve. ¡Hasta ahora!